Buenos días maestro, ¿cómo usted está? ¿Me puede ayudar en la tarea de usted o ayer? Lo he estado llamando, ¿por qué usted no me quiere ayudar? Mi tierra, mire, míreme la tarea, que yo no entiendo nada Mi tierra, mire, mire, mire cómo hice la tarea ¿Por qué usted no ha venido a ayudarme con la tarea? Lo he estado llamando, por mucho tiempo ya Mi tierra, mire, míreme la tarea Y por míreme la tarea, que yo no entiendo nada Mi tierra, mire, mire, mire la tarea Mire la tarea, mire, mire, mire Mi tierra, mire, mire, mire Por favor, venga para acá Lo he estado llamando por mucho tiempo Por favor, venga para acá Que lo necesito para que me diga la tarea de ayer Por favor, venga para acá Por favor, venga para acá Por favor, venga para acá Que lo necesito para que me enseñe la tarea de ayer Mi tierra, mire, 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 mire Mi tierra, mire, mire la tarea, que yo no entiendo nada Cuántas veces se lo voy a repetir Yo no entiendo nada De lo que usted dejó ayer Mi tierra, mire, 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 mire Mi tierra, mire, mire Mi tierra, mire, mire, mire Mi tierra, mire, 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 mire Mi tierra, mire, 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 mire